Y entonces, cuando Dios da algo, le tira su mano y tiene el presente en su mano ¿Sabes? Es animarse, es estirar la mano y tomar lo que Dios te da Dígale De corazón a corazón Dígale yo Yo levanto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto mi Señor Dígale de corazón De corazón a corazón Yo levanto adoración De corazón a corazón Manifiesto mi amor Dígale conmigo Aleluya Aleluya Te amo Aleluya Señor Aleluya Aleluya Te exalto Aleluya Señor Todo amante Y toda adoración es para ti Todo, todo es para ti Señor Dios La mejor adoración es para ti Señor, cada hermano que se levanta Cada persona Señor que está en este lugar Yo deseo de adoración Gracias a Jesús De corazón a corazón Yo levanto adoración De corazón a corazón De corazón a corazón De corazón Me manifiesto mi amor Aleluya Te amo, Aleluya, Señor, Aleluya, Te salto, Aleluya, Señor, Aleluya. Aleluya, Te amo, Aleluya, Señor, 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 Señor, Aleluya, Señor, Señor, Aleluya, Señor, 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 Aleluya Señor, Señor Poderoso Dios Recibe en ti Rey de reyes Señor de ser En donde tú estás